La vida es una copa de rigor y nadie la disfruta eternamente se acaba si la bebes de un jalón igual que si la bebes lentamente la vida es una copa de rigor no se usa hasta el último segundo por mucho que te cuides valedor por mucho que te cuides valedor jamás saldremos vivos de este mundo te llaman el tequilero como si fuera de vida porque a mí me ha notizado nunca poder te quitar porque a mí me ha notizado nunca me ha notizado 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 Es mi cabeza, la palma, palma, palma Ahora vamos a hacer, como hoy le decimos un momento de hacer A la cosa increíble ¡No! Con la cabeza, me está bocando con el hombro Eso no se puede hacer, cabeza, hombro, hombro, cabeza Porque no me lo puedo creer ¡Es el hombro! ¡Es el hombro! ¡Suscríbete al canal!